Vamos a juntarnos para hablar de masajes. Y uno ya se va descontracturando con este tema. Yo no, yo necesito que... Algunos están más tensionados. ¿Vos necesitas masajes? Sí, sí, yo necesito masajes, así que vamos a... Estamos en el lugar indicado con la persona... Es el momento. Con las personas ideal. Es el momento. Bueno, les cuento que se va a desarrollar una selectiva de masajes en Bahía Blanca y capacitación para la formación y también con la proyección que se va a realizar el Sudamericano 2017 de masajes. ¿Cómo lo puede pensar? Tanta competencia que hay y hay un campeonato de masajes. Sí, hay un campeonato de masajes. Lo vamos a presentar y también vamos a presentar y vamos a dividir muy bien la jerarquización de esta profesión porque así lo es, como es ser masajista. Estamos con Andrea Fernández, con Alejandro Horta y Alejandro Cañete que han venido para capacitarnos y para contarnos sobre esto. Buen día, ¿todo bien? Buen día, todo bien, todo bien. Acaban ansiados. Bueno, a mí realmente me llama la atención cómo medís cuando un masajista es mejor que otro. Digo, en relación a la facción del que está recibiendo el masaje, cómo se mide. Es una cuestión de fuerza, es una cuestión de técnica, es una cuestión... Primero, perdón, buen día, antes que todo. Primero, se puso el título del campeonato, pero el objetivo del campeonato es otro, persigue otro objetivo, que es primero capacitarnos todos, ver en otros colegas distintas técnicas para poder aplicarla a uno mismo, ¿sí? Eso como base fundamental. Lo otro es mostrar el gran abanico de posibilidades que tiene el mundo del masaje. No solamente existe el descontracturante o el sedativo relajante, como ustedes estaban hablando. Hay muchísimas técnicas, hay elementos con los cuales trabajan, como puede ser piedras calientes, pindas, maderoterapia, cañas de bambú, o distintas técnicas como puede ser el siapsu, el tailandés, el masaje inca. Bueno, son distintas técnicas y la verdad que la calificación tiene que ver con lo que uno puede demostrar a la hora de poder aplicar, pero no solamente llegar a ese receptor, a ese paciente que tenemos, sino lo que podemos transmitir, ¿sí? Desde la afuera, lo que uno puede percibir o ver, porque si uno puede transmitir, creo que tiene objetivo más que logrado. Alejandro, recién estaba hablando de un montón de diferentes tipos de masaje, con piedras, con cañas de bambú, etc. Fuera de aire, ¿habías mencionado cuál? ¿El TAI? Sí, el masaje TAI, también la refusología que entra dentro de lo que es el masaje. Pero vamos a la fuente de la cuestión. ¿Quién es masajista? ¿Dónde se colegia un masajista? Para ponerle, soy masajista, bueno, ¿dónde se estudia? ¿Cómo es la colegiatura? ¿Quién se recibe de masaje? ¿Con qué grado? ¿Y después cómo va avanzando? Cuénteme un poquitito. Acá hay varias escuelas en Valladolmán, y bueno, obviamente en todo el país donde se pueden hacer cursos para tener título de masajista. Obviamente todavía no está legalizado, por eso eso es lo que estamos buscando, ¿no? El legalizar la profesión. Ah, o sea que uno estudia masajista, pero el Ministerio de Educación, por ejemplo, no lo ha... De salud. Ah, y el de salud tampoco. Tampoco, y ahí es donde se genera un gran quiebre, por eso el campeonato también tiene como objetivo juntar a todos de nuestra profesión para lograr tener esa ley y saber que de repente, bueno, la verdad es que es una profesión lo que nosotros hacemos, tenemos muchos años también de estudio y mucho perfeccionamiento y mucho conocimiento del cuerpo humano para poder aplicar estas técnicas y no lesionar a una persona, por ejemplo. Entonces, es necesario tener esa ley, lograr esa ley. Si bien ya está hecha la presentación, bueno, a medida que va pasando el tiempo, se tiene que ir puliendo algunas cosas para que, bueno, no llegue esa ley. Justamente la influencia que tienen en lo que es la rehabilitación de personas, en lo que es una intervención a partir de terapias que se suman a la medicina, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y también cuán vapuleado está el término, el concepto de masajista. El cual, el concepto, hoy por hoy están derivando los médicos a nuestro servicio, es una terapia alternativa. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolores de cabeza y clínicamente no tenemos nada? Complementaria, ¿no? A la medicina, claro. Que viene por una contractura, o vértigo, o dolor de cabeza, o vómitos, o si bien mareos, que esto, una simple contractura, un masajista lo alivia. Y esto es lo que queremos lograr, la interdisciplina entre médico y nosotros para poder tener esta ley que nos reconozca. El primer término tiene una tarea muy importante con el tema de poder establecer como algo, como decía recién Andrea, algo legal y que realmente sea reconocido por el Ministerio de Educación y de la Salud. Vamos a centrarnos en este campeonato de masajes para contar a la gente cuándo se realiza, dónde se realiza, quiénes se pueden inscribir y cuáles son los módulos que se van a tratar. Bien, hoy se hace la selectiva acá en Bahía Blanca, en el Parador Hotel Austral, en Salón 3. ¿En la Avenida Colón o en Cabrera? En Cabrera. Bien, pueden ir alumnos, pueden ir masajistas, o sea, el año pasado la chica que ganó era una alumna, todavía no se había recibido, de Salta, que nos presentó un masaje indio que estuvo bárbaro. O sea que cualquiera que tenga conocimiento sobre el masaje puede competir. Bien, los Alejandros son fundadores de este tipo de competencia. Andrea, bueno, no puedo dejar de destacar la vestimenta que te crees, alusiva al tipo de masaje que brindas, que es masaje inca. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata? Yo trabajo en un instituto donde hacemos quiropraxia inca. Nosotras somos colaboradoras y hacemos la parte de masaje. El quiropractor lo que hace es la parte de la mecánica del cuerpo, él trabaja sobre las vértebras y con otra chica lo que hacemos es la parte de masaje inca. Bueno, ya tenemos invitaciones para la semana que viene, a ver si podemos hacer alguna demostración. Bueno, está bien, yo me fresco. Le encantan los masajes. ¿A quién no le gusta? Bueno, ¿cómo se evalúa un masaje de estas características? No solamente por la relajación o por el resultado que le da la persona, sino también por la técnica que se utiliza. Cuéntanos un poquitito para que la gente sepa. ¿Y cuál es el lapso que tiene que durar esto? Bien, la competencia se divide en tres etapas. Las etapas son en la primera etapa, uno tiene que demostrar masaje sedativo relajante o descontracturante, depende de lo que quiera hacer. Segunda y tercera etapa, la idea es mostrar alguna técnica que tenga y alguna combinación. Hay tres tipos de jueces. Un juez que va a calificar la parte técnica física, que tiene que ver con todo su cuerpo, su movimiento, su postura, cómo alínea ese paciente en la camilla para no lastimarlo, para no lesionarlo, y para no lastimarse uno como profesional. Otro juez que va a ser técnico específico, que va a mirar exclusivamente las maniobras que está aplicando. Si es un masaje descontracturante, es un masaje que no es suavecito, sino que tiene cierta intensidad. Si es un relajante, obviamente las maniobras son muy suaves. Y por el otro lado, el de actitud y desempeño profesional, que va a estar mirando todo lo que tenga que ver al profesional. Cómo utiliza los elementos, las estecas, las toallas, cómo cuida la desnudez de ese paciente, que es muy importante, cómo lo protege ante ciertas situaciones. Y todo lo que tenga que ver con su vestimenta, como Andrea está muy bien luqueada, digamos, que tiene que ver con nuestra profesión. La idea es mostrar un profesional de verdad. Y justamente, a ver, ¿cuántos? ¿Quiénes nos han dicho? Ay, te hago un masajito, ¿no? Todos queremos hacer masaje, todos queremos brindar un bienestar a otra persona en algún momento, o que nos brinden un bienestar en algún momento de la vida. ¿Algún consejito, alguna técnica básica en lo que es un buen masaje, o qué evitar en casa, que no hacer en casa? Para tocar y no dañar, sería el tema. Y nunca tocar la parte ósea, la parte ósea, ¿no? Se trabaja sobre el músculo, claro. Siempre se trabaja en la zona. No ir a lo profundo uno que piensa que tiene que clavar los dedos para... No tiene mucho conocimiento, un amasamiento, algo suave y algo para brindar un bienestar, nada más. Antes el tema de algún tipo de aceite, porque yo los he visto a los masajistas, a las masajistas que utilizan ciertos líquidos. Hay de diferentes tipos para diferentes masajes, claro. Cada uno tiene un efecto diferente, no es todo lo mismo. Lo que pasa es que todo depende del objetivo que vos querés lograr. Un masaje, vamos a la práctica, un masaje normal, Sole, que le encanta el masaje. Entonces, dice, bueno, necesito un masaje, acá lo tenemos a los dos Alejandros y Andrea. Lástima que no tenemos una camisa. No la tenemos una camisa, no la queremos acostarnos. Vamos a imaginarnos que le estamos haciendo un masaje a Sole, entonces, ¿cómo la preparamos? Supongamos que tenemos una persona y empezamos con miembros inferiores, la base tiene que ver con, bueno, un buen retorno venoso, como base fundamental, hacer una buena epidemia en zona, pero vamos a suponer que ella llega a nuestro consultorio, vamos a hacer un masaje y cuando llegamos a los pies nos encontramos pies edematizados. Pero ¿cómo se cambia? Antes de poner, ¿qué no se pone o qué se pone? Por lo general, una bata o un toallón para poder taparla, para poder ponerse en camisa, una vez que está acomodada, el profesional lo que va a hacer es cuidar que esa persona no se note su desnudez. Eso es principalmente. El tema de la calificación y el tema del ambiente, ¿cómo tiene que estar? Va a depender un poco del clima, o sea, si el día está caluroso, por ahí no va a sentar demasiado. Bueno, hay que calentar. 21 grados, 22 grados, ahí es una buena temperatura. Bueno, por eso dije, hay una diversidad tremenda en el mundo del masaje, vos podés trabajar con cronomoterapia, aromoterapia, los olores, los colores son fundamentales. La música. Pero la música, la ambientación es muy importante. Pero suponiendo que todo esto ya está armado en los productos, que era algo que vos conversabas recién, hay una realidad, si ella viene con pies edematizados, yo tengo que utilizar un elemento frío, un crío gel para hacer una vasoconstricción y para poder desinflamar. No podría aplicar algo que haga calor porque haría una vasodidratación y estaría perjudicando en vez de ayudando a hacer masaje. Ahora, tiene una contractura, yo necesito un elemento que me genere calor para poder distender esas fibras musculares y poder trabajarlas. Entonces, estos son los conceptos fundamentales por ahí. Por eso decimos que esto realmente se debe estudiar. Hay que capacitarse. Hay que capacitarse. Recordemos entonces la invitación hoy, hoy martes, a las 11 horas, en el Parador Hotel Austral, en el Salón 3. Ahí está. Nos esperamos a todos los que quieran participar. Y a ir en contracturados, tranquilos. A cual, ¿eh? Sí, 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 modelos, todos los que quieran ir. Todos los que quieran. Ahí está. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.